¿Alguna vez has hablado más de la cuenta y después te has arrepentido? Hoy vamos a ver las ventajas en este vídeo que tiene, las ventajas de quedarse callado. Así que no te lo pierdes y quédate hasta lo último. Bienvenidos, bienvenidas a todos a este nuevo vídeo. Mi nombre es Susana, soy autora de la trilogía El cambio en Víctor Antí. Por cierto, te voy a dejar debajo el enlace de mi página donde puedes encontrar los libros, donde puedes ampliar muchísima más información porque mi propósito es ayudarte en tu crecimiento y en tu desarrollo personal. No se te olvide, antes de comenzar con el vídeo, a suscribirte a mi canal si no lo has hecho aún porque el canal te va a avisar cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, comenzamos con el vídeo. ¿Por qué Susana callarse es tan poderoso? Pues sí, el silencio es una herramienta muy poderosa, sobre todo si la sabes utilizar con las personas adecuadas, en el momento adecuado y con la persona adecuada. Las personas que mejor hablan, que mejor se expresan, no siempre son las que ganan todas las situaciones. O por lo menos eso nos dice la experiencia. ¿Cuántas veces te ha pasado, te ha ocurrido que has reaccionado de forma impulsiva ante una situación y ante una determinada persona y después te has arrepentido? No has sabido gestionar tus emociones. Por eso en este vídeo te voy a presentar 5 ventajas que tiene el permanecer callado. Sí, ¿para qué? Pues para mejorar la relación contigo mismo y también la relación con los demás. Si has tenido ocasión o te has encontrado, has tenido que acudir a un abogado por una sentencia judicial, te habrás dado cuenta qué es lo que te recomienda el abogado normalmente, pues que permanezcas callado y que te limites a contestar lo que se te pregunte. ¿Por qué será? Y tú, coméntame aquí, ¿eres de los que escucha o eres de los que habla, habla y habla? Pues que sepas que tenemos dos orejas y tenemos una boca. Eso quiere decir que deberíamos de escuchar el doble de lo que hablamos. ¿Qué te permite el estar en silencio? Analizar lo que la otra persona dice, obtener más información, mientras estás pensando lo que tú realmente quieres y también muchas veces nos sirve pues para bajar, para calmar los ánimos. Nuestra creencia, tenemos la creencia de que permanecer en silencio es malo. ¿No te ha pasado alguna vez que te han castigado en clase o en casa mismamente cuando eras pequeño? ¿Cómo era ese castigo? ¿Era permanecer en silencio? Pues ahí está, una de las creencias que tenemos es esa. Parece como que eso no va con nosotros o no es lo adecuado o no está bien. Y ahora sí, vamos a por las cinco ventajas que tiene el mantenerse callado. Así que coge papel y bolígrafo y apunta cada una de ellas. La primera es, si tú escuchas, ¿qué ventaja tiene? Pues vas a aprender, vas a poder leer a la otra persona. Sí, porque si tú estás hablando, estás poniendo atención en ti y no estás escuchando. Pero si tú te centras en esa persona, tú la escuchas, vas a conseguir hacerte obtener información, saber qué quiere esa persona, qué intereses tiene, saber también si está cometiendo errores, si pues si está mintiendo y también la comunicación verbal es importante, pero la no verbal también lo es mucho más. Te voy a dejar por aquí un vídeo en el que hablo sobre eso, porque puede haber situaciones en las que una persona te está diciendo algo, pero puede ser que su comunicación no verbal, sus gestos estén expresando lo contrario. Y ahí es donde compruebas, donde ves que esa persona pues te está mintiendo o no quiere hablar. Así que te dejo por aquí el vídeo, no te lo pierdas. La segunda ventaja tiene que ver cuando queremos saber algo, cuando queremos realizar una pregunta a otra persona para que nos conteste y no nos ande con rodeos, pues lo primero que tienes que hacer es hacer la pregunta clara, contundente y mantenerte callado. En ese silencio, si tú te mantienes callado, esa persona no le va a quedar otra alternativa y te va a contestar. Este punto también se puede aplicar a ti mismo, no hace falta que sea otra persona. Cuando tú quieres una respuesta, darte una respuesta a algo y quieres y no puedes o estás evitando ese momento o no te aclaras, hazte la pregunta, acalla tu ruido mental, quédate en silencio hasta que obtengas la respuesta, esa que quieres. La tercera ventaja, seguro que esta te ha pasado. Cuando viene una persona a comentarte, a decirte pues que ha tenido mal día o necesita desahogarse simplemente, pero esa persona no viene a que tú le des un consejo ni que la cuentes tu vida, simplemente esa persona viene a que, a desahogarse. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer ante estas situaciones? Sobre todo para ganar confianza tú en ti y ganar confianza con esa persona. Pues escucharla, ni más ni menos. A veces solamente necesitamos a alguien que nos escuche. Así que cuidadito con aquí porque a veces cuando nos viene alguien, queremos pues nos sale el ayudador o la salvadora y queremos dar lo mejor de nosotras y queremos pues darle el mejor consejo o queremos, al final terminamos hablando de nosotros mismos, mucho cuidado porque el silencio a veces vale más que mil palabras. Vamos a por la cuarta ventaja. Se trata de evitar decir cosas cuando estás en un estado de euforia o de estar en un estado de ira, ¿vale? Cuando estás en estado de euforia, ¿cuántas veces has dicho cosas, has prometido cosas y después no las has cumplido? Pues ante esas situaciones mejor guardar silencio. También cuando estás en un estado de ira, estás enfadado y has dicho cosas y claro, eso después te ha pasado factura porque realmente no has gestionado bien las emociones. Este punto también es importante el evitar decir cosas pues cuando conocemos o estamos en un evento, no conocemos a mucha gente, en una negociación, es mejor callar, estar en silencio porque a veces queremos impresionar y al final pues no somos nosotros mismos y lo ponemos peor o hablamos más de la cuenta, después te arrepientes. Por tanto, ante una situación nueva, un evento, una negociación, mejor callar, observar, obtener información para poder después hablar, por supuesto, pero de momento cautela. Y ya la última ventaja es el silencio contigo mismo. Sí, tu tiempo vale mucho y si tú centras, trabajas tu energía, vas a dar lo mejor de ti porque tú vas a estar mejor. Entonces, ¿cuántas veces te ha pasado que tienes muchísimo ruido mental y no puedes reorganizar tus pensamientos? Pues esto te va a permitir tener más claridad. Así que mi recomendación es que te centres en ti, en tu ser, que te calmes porque eso lo que va a propiciar es que tú practiques el silencio y después puedas practicarlo en las diferentes áreas de tu vida, en cada situación y con cada persona. Así que mantén el silencio. La mejor arma, cuando te encuentres ante una situación o con una persona que sepas que esa conversación no es apropiada y no va a ir a ningún lado, lo mejor es el silencio. Sí, ponerte unos tapones virtuales y no darle más feedback. Ya verás cómo ello mismo se disuelve. Y eso no quiere decir que la otra persona quede por encima o quede con la razón. No, le vas a dar una lección de vida. Pruébalo y me cuentas. Para finalizar, os voy a hablar, hemos hablado de las emociones. Claro, me estás diciendo, Susana, cuando sienta rabia, cuando sienta frustración o ira, me calle. Pero ¿qué hago con esa emoción? Pues hay que gestionarla. ¿Cómo? Con estos cuatro pasos que te voy a indicar. Así que coge papel y bolígrafo. Lo primero es aceptar qué emoción hay. ¿Hay ira? ¿Hay frustración? ¿Hay rabia? ¿Hay miedo? La segunda es hacerte consciente de esa emoción. En lugar de reaccionar, te vas a hacer consciente de la emoción. El tercer paso es respiración consciente o aquella práctica que te permita relajarte y ver las cosas como un observador, como el observador que observa. Por ejemplo, puede ser, hay gente que le va el tocarse así la barbilla, hay gente que hace respiraciones conscientes, hay gente que aprieta los puños, hay gente que cuenta hasta 10, hasta 20, hasta 30. Escoge aquella práctica que más te tranquilice. Y ya por último, la desidentificación consciente que se llama. Vas a ver, vas a ser capaz de ver esa situación de otra forma y te puedo asegurar que la reacción no va a ser la misma que cuando tenías la ira, cuando eras esa emoción, la ira. Y ahora sí, hemos finalizado. Espero y deseo que hayas disfrutado tanto como yo con este vídeo. No se te olvide suscribirte a mi canal si no lo has hecho aún para que sea este el que te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Mi objetivo, mi propósito es ayudarte, es acompañarte en tu crecimiento y desarrollo personal. Comparte este vídeo con las personas que consideres, las personas que necesiten escuchar esto. Déjame algún comentario. ¿Has apuntado, has anotado todas las ventajas, los cuatro pasos de la gestión emocional? Déjame cualquier comentario porque estaré encantada de darte respuesta. Y ahora sí, me despido. Que tengas un excelente día. Gracias. Gracias. Gracias.